Oye, 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 ven, deja de llorar, quiero estar junto a ti, quiero verte feliz Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, un día especial Si estás aburrido vamos a jugar, si hace sol o si lloviendo está A veces uno tiene que olvidar y sonreír en un mal día Así que vamos a jugar, prepara el minecraft Oye, 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 ven y anda a mi canal, una risa seguro conseguirás Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, que el millón ya está Ya somos un millón, preparo unas lentejas, abuela las cocina y el timba se las deja Timba hoy te ocupo y te vas a esforzar, pues sin ti los vídeos me saldrán fatal Quiero felicitarte porque lo has conseguido, un millón de subs a tu familia se han unido Y quería dedicarte, este reggae rap, una banda sonora directa pa' tu canal Y escucharte hablar, si tú quieres divertirte, ponte al timba o becam Y escucharte cantar, chiribiki, báilame, no te vaya a parar Y escucharte hablar, si tú quieres divertirte, ponte al timba o becam Y escucharte cantar, chiribiki, báilame, no te vaya a parar Y escucharte cantar, chiribiki, báilame, no te vaya a parar